Oye, finalmente, ¿alguna amistad que te hayas llevado de Top Chef? ¿Con quién sigas todavía en contacto? Bueno, la Zapallito está por acá, seguimos en contacto con la Berta, con Belén también muy en contacto, con Max, que hace poco estuvo la corrida también, de la 10K, no, con todo la verdad me llevo una amistad súper bonita, son almas muy puras, muy luminosas, son seres maravillosos, y con eso me quedo, yo creo que eso también fue la experiencia de Top Chef. Me volví a enamorar de la cocina también con Top Chef, me enamoré de la comida, así que nada, no, estamos todos, yo estoy enamorada de mí, no, pero eso, me llevo amistades muy bacanas que hasta el día de hoy siguen y ojalá así encontrármelo en algunos de los proyectos que se vienen, porque se pasan muy, muy bien, muy bien. Pero, ¿hay proyectos entonces en televisión? Sí, sí, sí. ¿Pero será la misma casa televisiva que Top Chef? Ah, no, no, no lo sé, no puedo decir nada, pero lo que sí es que hay mucha carlin en televisión, en internet, mucha buena energía y sobre todo diversión, entretención, power, ahí vamos con todo.